¿Dónde puedo soñar despierto? ¿Dónde a veces soy feliz? ¿Dónde la ilusión no ha muerto? ¿Dónde quiero yo vivir? ¿Dónde la lluvia y el viento se visten de gris? ¿Dónde solamente siento que quisiera allí morir? ¿Dónde en las noches de invierno se oye al mar rugir? ¿Dónde el tiempo se hace eterno? ¿Y no quieres huir? La caricia que me brinda esta tierra que es la mía la respondo con mi llanto Porque la quiero tanto que dedico hoy mi vida a adorarla con mi canto ¿Dónde los viejos van a misa? ¿Dónde guardo mi pasado? ¿Dónde lo creador? Gracias por ver el video